¿Qué tal amigos de Telejit? Les saluda Doña Márgara Francisca Bienvenidos a las pellizcadas de Márgara ¿Qué pasa? ¿Por qué no aplauden? Soy Márgara Francisca ¡Que sí soy! Lo que pasa Lo que pasa, damas y caballeros Es que No crean que ando pacheca y por eso me tardo en hablar Lo que pasa Es que me quemé en el chingado anafre Estaba preparando unas garnachas Y miren nomás como quedé Parezco la hermana de Johnny Laboriel ¡Ay! Ese muchachote Ha de calzar como del nueve ¡Un aplauso para mi invitado! ¡Johnny Laboriel! Así está bien Johnny Así está bien Mira nomás pensé que estaba viendo un charal en el estanque o algo Siéntate mi querido Johnny Pásale ¡Ay! ¡Una cucaracha! ¡Ay! 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 ¡Mirado! A ver si es cierto los mitos que dicen de por ahí Vote por el mío que también es partido Johnny siéntate Siéntate Yo pensé que te nos ibas a congelar Porque luego de repente Se pone loco y se congela mi querido Johnny Laboriel ¡Ya le pasó! A ver espérense No lo asusten Mira nomás vamos a ver cuánto aguanta sin respirar Se está poniendo negro ya Mira nomás A ver Mira nomás para ese anuncio de los hot cakes así de la De la cajita sin moverse ni nada Y miren Se los juro que no respira ni nada ¡Ay un negro! ¿Dónde? 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 ¿Cómo estás? Muy bien mi querido Johnny Laboriel Ídolo de la juventud Ídolo de la juventud Johnny Laboriel El único que se siente para mirar Que has recorrido tantos escenarios Que has tenido una trayectoria tan importante mi rey De verdad eres un ícono Un ícono en la música En el folclor de este país Y me encanta seres un artista En toda la extensión de la palabra Y sin más preámbulos Vamos a quitarle su verruga a Johnny Vamos a quitarle su peluca De Alejandra Guzmán Porque yo quiero escucharlo Mírala, mírala, mírala Yo quiero escucharlo hacer Lo que hace como los verdaderos ángeles Me traes una canción que a mí me encanta Mi querido Johnny ¿Qué nos vas a cantar? Estoy un poquito ronco Pero voy a hacer todo lo posible Para que salga bien Que sea en vivo como es en este programa Exactamente sí A mí no me gusta El playback ni nada El playback es un insulto totalmente Mira, claro Vamos a escuchar ¡Tómbola con Johnny Gaboriel! ¡Bravo! ¡Bravo! La vida es una tómbola, tómbola, tómbola De luz y de color De luz y de color Y tú eres de la tómbola, tómbola Y tú eres de la tómbola, tómbola En contra de la voz ¡Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte En vivo, totalmente en vivo A tu número jugué yo Soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer La vida es una tómbola, tó, 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 tó En la tómpola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño No me preocupé yo Soñaba con tu nombre Esperaba conocerte Y la tómpola del mundo Me premió con tus querés La vida es una tómpola La vida es una tómpola La vida es una tómpola Felicidad de color Felicidad de color Si todo se la tómpola Si todo se la tómpola Encuéntale un amor Ya va a acabar Ya va a acabar, ya va a acabar en vivo Tómpola, tómpola, tómpola Va cantando, cantando, cantando Ya en mi corazón ¡Guau! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Completamente en vivo, Johnny! ¡Ya se apreció! ¡Ya se apreció! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si están viendo niños en casa No se nos vayan a asustar, por favor Es Johnny Laboriel ¡Vamos a despertarlo con un pescado! ¡Ay! ¿De dónde? ¡Llego les digo de dónde! ¡Johnny Lagoriel! ¡Qué bueno que estés promoviendo esto de cantar en vivo! Porque ya los grupos de jovencitos y todo Ya se la viven cantando con playback Sí, para mí es un Lo más maravilloso es cantar en vivo ¡En vivo! Johnny, qué bueno Qué bueno que Sabemos que eres alguien que fue muy fiestero Que anduvo en todo esto del rock and roll Qué bueno que dejaste las drogas Sí, me pasaba lo que le pasaba a un gran amigo mío ¿En qué se parece? Un gran amigo, no quiero decir su nombre No A nuestro santo padre Benedicto XVI ¿En qué se parece?